¿Qué es la presa del Realito? ¿Qué es la presa del Realito? Los estados, ni el estado de Guanajuato, ni el estado de San Luis, tienen que desembolsar ahora recurso alguno para poder hacer la presa, que sea algunos estudios, algunos permisos. Porque finalmente la presa, la parte que no pone el gobierno federal, se va a ir pagando conforme se consume el agua, es decir, conforme baje un litro de agua, se pagará al contratista, al concesionario, al sector privado que está construyendo y operará la presa, esa agua, y se va a ir pagando el crédito que se está disponiendo para su construcción. La presa tendrá una capacidad de 50 millones de metros cúbicos que va a abastecer a casi 800 mil personas de agua. Recordando al presidente Francisco I. Madero, un día como hoy, 22 de febrero de hace 99 años, fue asesinado don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Fue asesinado desde luego a traición. Y él nos enseñó a los mexicanos de ayer y de hoy la importancia de defender nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra democracia. Él decía que cualquier ventaja, concesión o conquista obtenida por las prácticas democráticas será una cosa duradera.